Hola a todos y aquí en Amiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers ¡Que ya no! Pues hoy os quería hablar de la tragedia de Macbeth, la última película de Joel Coen que esta vez la rueda sin su hermano, Ethan, que debe estar haciendo obras de teatro por ahí así que ha dicho su hermano, pues yo voy a hacer cine pero muy teatral y lo primero que quería deciros es que... no, esto no está bien Así, muchísimo mejor y es una película que mezcla extrañamente bien lo moderno con lo clásico y es que el texto es 100% puro Shakespeare pero sin embargo la forma de contarlo es muy moderna y muy original a la vez que minimalista pero clásica sé que suena raro pero ahora os lo cuento bien así que... ¡comenzamos! Vale, pues lo primero que quería deciros es que yo a veces tengo algunos problemas con los guiones de los Coen cuando ellos están sembrados son realmente brillantes y me estoy refiriendo por ejemplo a Fargo que me parece su mejor película que es alucinante, que influyó también a Sam Raimi a la hora de hacer un plan sencillo o sea, es una obra rotunda y me parece perfecta simplemente perfecta, están todos los actores maravillosos pero hay veces como en Ave César o en Crueldad Intolerable que los guiones como que no me funcionan muy bien, no me llaman tanto o se me hacen como más densos entonces claro, cuando coges un texto de Shakespeare del año 1600 que es como el gran conocedor de la naturaleza humana y que siempre funciona es que funciona siempre cuando tú recitas Shakespeare y estoy pensando hasta en Romeo más Julieta que me parece una grandísima película que está además rodada en verso pero con todo ese toque postmoderno pues aquí Joel coge el texto de manera íntegra, de manera pura y lo pone en imágenes de una forma muy original y es que utiliza, aparte del blanco y negro que os he comentado el 4 tercios y como ya dije en otro vídeo el 4 tercios se está utilizando ahora para películas existencialistas al igual que en La Liga de la Justicia de Zack Snyder o en El Faro de Robert Eggers y esto le funciona muy bien estilísticamente va muy bien y es una película que me ha recordado a otra que también hice crítica que es El Caballero Verde ¿por qué? porque visualmente es una pasada aunque son películas cuya trama es algo lenta son pausadas son calmadas la forma en la que están contadas es tan original y tan chula que a mí me tiene hipnotizado absolutamente y este es un texto de una de las tragedias de Shakespeare más breves que tiene de hecho hay dudas sobre si es el autor o no de Macbeth porque además ya sabéis si visteis la película Anonymous de Roland Emmerich que muchos de los textos de Shakespeare no está confirmado que realmente fuesen escritos por él y en este caso es tan breve la obra que no se sabe si es solo una parte de una tragedia que tenía escrita o si cogió textos de otros autores pero eso no es lo importante lo importante es que la historia es bastante chula y el cómo está contado es realmente maravilloso si veis esa iluminación con esos claroscuros con esas luces y sombras con ese estilo de expresionismo alemán totalmente me parece alucinante y además es muy austera porque si ves los decorados es como que no tratan de disimular que es teatro tú ves las escaleras, esos fondos de paredes y se notan muy artificiales es como que no hay fondos no se ven paisajes a lo lejos y los paisajes también parece como si estuvieses yo que sé imaginaos en bonanza que se notaba al fondo del cartel pintado y si me dabas en la esquina inferior derecha veías hasta la firma del pintor pues en este caso casi parece que vas a ver la firma del pintor pero se saca haces de la manga visuales continuamente y te tiene ahí realmente alucinado los actores están brillantísimos de hecho Denzel Washington es negro y está haciendo Macbeth y no pasa absolutamente nada no se hace referencia a ello te están contando la historia y Lady Macbeth tenemos a Francis Nomadland McDormand que no podía faltar en una película de alguno de los Coen en este caso su marido tiene un par de escenas de acción que están muy chulas o sea Denzel Washington con su edad ahí pegándose sablazos con otros actores la verdad es que me ha molado bastante y si hubiesen tirado un poco más por allá la verdad es que yo lo hubiese agradecido también vale no os lo voy a negar porque esta es la brutalidad de los espagazos que a mi el cuerpo me pedía más y es que la versión que más me gusta de Macbeth es una que hizo Akira Kurosawa que es trono de sangre porque Akira Kurosawa cogió en varias ocasiones los textos de Shakespeare y los hizo versión Japón Feudal y molan siempre muchos como el rey Lear que tenéis ahí la magnífica Ran que es una pasada por eso os digo que al final Shakespeare es universal da igual cuando lo cuentes porque cuando hablas de lo que es las emociones y los sentimientos humanos la avaricia el odio la venganza la pasión el amor eso es algo intrínseco a nosotros y vamos a tenerlo siempre sea cual sea la época de la humanidad y por eso cualquier película que hable de estos temas va a funcionar y aquí me parece que es una obra muy redonda que además se cuenta en una obra 45 que va directamente al grano y que los 5 actos de la obra de teatro están perfectamente delimitados te cuentan absolutamente todo y no hay ni una frase que no aparezca en el texto dramático así que esta película ¿para quién es? pues para los fans de Macbeth para los fans de los Coen que no es la primera vez que trabajan en blanco y negro ya lo hicieron con el hombre que nunca estuvo allí pero la verdad es que es un ejemplo perfecto de cómo se puede trabajar el blanco y negro en dos ocasiones sin que tengan nada que ver pero absolutamente nada que ver uno es cine negro estilo noir con fe en fatales con detectivos privados ese estilo atmósferas muy pesadas con el humo todo el rato constante ese año les virlaron el Oscar a la mejor dirección de foto porque era la mejor del año de lejos y en este caso no en este caso estaban utilizando un blanco y negro de una forma completamente diferente con los claroscuros también muy enmarcados pero con unas sombras alargadísimas y transmitiendo una aparente sobriedad en la historia aunque luego todo lo que tiene detrás fondo es realmente alucinante fans de Edensel Washington esta que se sale fans de Shakespeare es una respetuosísima adaptación y gente que debe huir de esta película pues a los que os aburra Shakespeare que os parezca que eso del verso no es para vosotros o que si es un cine un poco más pausado y teatral con una forma de hablar un poco extraña si eso os saca de la película pues es mejor que invirtáis vuestro tiempo en ver otra cosa así que hasta aquí mi crítica de hoy espero que estéis muy bien y hasta pronto chicos y hasta pronto chicos y hasta pronto chicos y hasta pronto chicos